Sí, este es el tercer año ya que estamos con la parte de robótica y lo que tratamos de hacer es incentivar un poco el estudio de las ramas de las carreras que es informática y telecomunicaciones, enseñando un poco lo que es con la robótica. Incentivar un poco la parte de programación viendo que no es tan difícil, digamos, programar un robot. ¿Y han trabajado con muchas instituciones educativas? Sí, generalmente con casi la mayoría de las instituciones son públicas. Hemos trabajado con algunas privadas y las mayorías son todas públicas. Y este año vamos a incorporar lo que es en la segunda parte de cuatrimestre la región. Nos vamos a ir y nos vamos a distribuir en diferentes colegios regionales, como Olver, Las Guieras, Choculia, personas. ¿Y cuál es la respuesta general de los chicos? ¿Cómo es la participación? No, nos hemos sorprendido. Últimamente hay mucha cantidad de alumnos. Nos complica a veces un poco cuando son muchos alumnos con la predisposición de los kids, pero muy predispuestos, hace muchas preguntas continuamente, muy activos, digamos. ¿Y la importancia de que han dividido estos talleres en tres niveles para ir avanzando en los conocimientos? Sí, tenemos un nivel de complejidad básica, después nos vamos a ir dividiendo hasta ya en un nivel medio avanzado con lo que es, qué sé yo, de actuaciones de motores y todas esas cosas así. Por último, Agustín, ¿esta semana solo trabajan con chicos del IPEN 26? Sí, así es. Esta semana trabajamos solamente con los chicos del IPEN y la semana que viene trabajaremos con otros colegios de aquella zona.